La novedad se había conocido ayer públicamente a través del semanario Búsqueda, que señalaba que un juez penal recibió una amenaza, una seria amenaza, de un grupo criminal, integrado por un lado por narcotraficantes uruguayos y extranjeros, y también por un grupo de criminales vinculados sobre todo a la Comisión de Delitos con Violencia aquí en nuestro país. Se produjo una reunión ayer entre integrantes de la Suprema Corte de Justicia y del Director Nacional de Policía, Julio Huarteche, y se resolvió la custodia del juez penal. El juez penal, que hoy en algunos medios escritos dan cuenta que se trata del juez penal Gabriel O'Añan, un juez que ha estado involucrado en varias causas notorias vinculadas a hechos delictivos. Esta custodia que fue dispuesta, más allá de que hay un fuerte hermetismo sobre de qué se trata esa amenaza que recibió el juez, y cuáles son las medidas preventivas adoptadas por parte de la Justicia y el Ministerio del Interior. El doctor Raúl Oxandabarata es el vocero de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de participar de este espacio. Gracias por atendernos. ¿Qué información tiene la Suprema Corte sobre este caso? Lo que hemos estado señalando es una ratificación de esta información que, como bien ha señalado, surge en la publicación de un semanario en el día de ayer. Esta información, entonces, consiste en que uno de los 21 jueces penales que trabajan en la capital del país recibió una amenaza que nosotros, en esto la definimos con verosimilitud, es decir, una amenaza que tiene características que hace presumir que existe un riesgo, ya sea para la integridad o la vida del magistrado. Hemos explicado a nivel público que los magistrados, en general, acostumbran a recibir alguna amenaza, en términos de lo que significa la disconformidad de alguna persona que recibe el peso de la resolución judicial, ya sea a nivel penal o a nivel civil, alguna persona que puede estar descontenta con la resolución judicial puede manifestar esa disconformidad mediante alguna inconducta, mediante alguna suerte de injuria o amenaza hacia el juez, y esto los jueces lo saben como una parte más de la labor profesional que desarrollan, porque trabajar en la justicia implica trabajar con los conflictos a nivel de una comunidad, ya sea conflictos civiles o penales. Pero existe un grupo, una serie de amenazas que, como en este caso está ocurriendo, tienen justamente esa verosimilitud de ser amenazas que provienen de grupos organizados, están siendo sometidos a investigación, en algún caso en concreto, y reaccionan tratando de obstaculizar o tratando de amedrentar a las autoridades públicas en el desarrollo de su labor. Cuando esto ocurre, los jueces lo que hacen es consultar con la Policía Nacional, pedir el auxilio de la Policía Nacional, que básicamente desata dos mecanismos de trabajo. Uno de ellos, la investigación del origen de esa amenaza, es decir, tratar de dar con el responsable de la amenaza, y otro tiene que ver con lo que usted bien ha señalado, que es la preservación de la integridad del magistrado, mediante medidas técnicas que resuelve la propia Policía Nacional. Claro. Usted decía que en este caso se considera la verosimilitud de la amenaza. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Lo evalúa la Suprema Corte, lo evalúa la justicia o lo evalúa la policía? En primer lugar, el que hace esa categorización es el propio magistrado que recibe la amenaza. ¿Y cómo? Y resuelve, en definitiva, si esto se basa en dos aspectos, en experiencia del magistrado y en sentido común, ¿verdad? Claro. Entonces el magistrado separa en este punto lo que puede ser, como les decía, una simple demostración de disconformidad de parte de quien ha recibido el peso de la resolución judicial, de quien en definitiva pretende esto otro, que es obstaculizar el normal desarrollo de la actividad de este funcionario público, que es el juez. Cuando el juez ha llegado a esa conclusión, lo que hace es poner en conocimiento entonces de la policía a efectos de que se haga la investigación pertinente. En este caso en concreto del que estamos hablando, justamente los elementos que surgen de la investigación policial reafirman lo que el juez sospechó en primera instancia cuando llega la amenaza, ¿verdad? Los elementos que maneja la policía hacen que en definitiva en esta amenaza pueda haber un riesgo latente, serio, real, en relación a la integridad o vida del magistrado implicado. Esa es la razón por la cual se dispara la alerta, se pone naturalmente en conocimiento todo esto de la Suprema Corte de Justicia y existe, como ya ha existido en otras ocasiones anteriores, un relacionamiento fluido entre la cúpula del Poder Judicial y el Ministerio del Interior justamente para poder trabajar e ir desarrollando la actividad necesaria para impedir, es decir, para prevenir e impedir que realmente se logre plasmar lo que es amenaza estresa. ¿Cuándo se dio esta amenaza? La comunicación se dio en el día de antes de ayer. La comunicación, digo, a la Suprema Corte de Justicia, que es lo que realmente yo conozco y puedo manejar como un dato real. El resto de la historia, y ustedes ven que hay determinadas versiones a nivel de prensa, lo cual es lógico porque el tema ha ganado interés público, no puedo confirmarlas y esto en razón de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien es el que dicta la política de comunicación de este Poder del Estado, ha expresado su interés en que esto se maneje del modo más sutil y del modo más discreto posible. Esa es la razón por la cual la propia Corte no ha divulgado detalles ni sobre el asunto en el que el juez está trabajando, ni sobre el modo en que en definitiva llega esa amenaza a hacer de conocimiento del juez. Y esto es porque en realidad se trata de una investigación que está en curso, se trata de un trabajo que el juez está desarrollando en este mismo momento, y por lo tanto la Corte entendió que el mejor modo de reaccionar es tratar de quitarle gravitación a ese acto, ¿verdad? Es decir, el presidente ha compartido la idea con nosotros de que darle más vuelo, darle más realce a esto que pretende ser una amenaza y una obstrucción al trabajo de la justicia es en realidad seguirle el juego a quienes están tratando de utilizar esta vía. Ahora, doctor, amenazas de este tipo que implican la comunicación a la Suprema Corte y a su vez a la policía y que el Ministerio del Interior o la policía intervenga, ¿son para usted comunes, poco comunes o muy comunes? Yo no diría que son comunes, pero sí que se han reiterado en el tiempo. Por lo tanto, digo, empieza a ser parte de una realidad que también los magistrados del país tienen que empezar a... con la cual los magistrados del país tienen que empezar a convivir. De todos modos, esto es una preocupación que data desde hace tiempo en la cúpula del Poder Judicial y es una preocupación además, y hay que entenderlo de ese modo, que es común a muchos poderes judiciales de Iberoamérica. Ustedes saben que los ministros han señalado justamente que a nivel de las cumbres iberoamericanas este tema ya ha sido tratado por poderes judiciales de Iberoamérica. Lamentablemente, en otros países, estas realidades no son, como en nuestro país, un caso de riesgo. Son un caso concreto de daño en el cual, lamentablemente también, han sido asesinados magistrados que trabajaban en relación al crimen organizado. Y hablo concretamente de casos como México o como Colombia. Esa realidad ha hecho que los poderes judiciales de Iberoamérica se hayan preocupado por ese tema y ya se esté hablando de la creación de un protocolo de seguridad común para salvaguardar la integridad de los magistrados de esta parte del mundo. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia del Uruguay participa activamente de esas actividades cada vez que se desarrollan las cumbres, o sea, las reuniones de las más altas jerarquías de los poderes judiciales. Hoy en día, los jueces del crimen organizado tienen medidas de seguridad especiales, ¿es así? Sí, es correcto. Usted está hablando concretamente de dos jueces que trabajan aquí en Montevideo. Los jueces especializados en materia de crimen organizado, que además, como ustedes saben, tratan todo el tema relacionado con el narcotráfico, el lavado de dinero, las redes de prostitución, la explotación de menores, etc. Sí, estos jueces tienen una vigilancia continua justamente porque la materia con la que tratan y las personas involucradas en esta materia eventualmente tienen, o todos los indicadores sugieren que practican este tipo de medidas de amedrentamiento que nosotros estamos mencionando. Pero los jueces penales no. Pero los jueces penales comunes de la capital, que son 21 jueces, no. ¿Se podrían extender o usted cree que sería pertinente una recomendación respecto a extender? Por ahora la Corte no ha tomado ninguna medida en relación al resto de los jueces penales o al resto de los jueces del país. Lo que sí sabemos es que está en plena comunicación, en fluida comunicación con el Ministerio del Interior y está hablando justamente de ese tema. Pero por ahora no se ha tomado ninguna medida, sí, efectivamente, medidas en relación a uno de esos jueces, al juez en concreto del que estamos hablando, pero no como una generalidad o como un marco, o exactamente como un marco general para el resto de los jueces. De todos modos, insisto, se está hablando y por lo tanto aún no se ha llevado a una conclusión en ese sentido. Pero se está analizando. Exactamente, se está analizando y es un análisis que, usted bien lo ha dicho, en el día de ayer, fue parte de la conversación, la extensa conversación, porque fueron más de 45 minutos de reunión entre el director nacional de policía, el inspector Huarteche, y los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia. Doctor Oxandabrath, obviamente este tema de la seguridad de los magistrados no es la primera vez que está sobre la mesa. Ya hace varios años que se habla sobre la seguridad de los jueces. ¿Cómo fue evolucionando la discusión interna acerca de la necesidad de proteger, a través de la custodia policial o algún otro tipo de servicio de vigilancia, a los magistrados que actúan en la órbita de crimen organizado o en la órbita penal? Bien, yo creo que más que nada se ha ido avanzando sobre la base de la experiencia y el cambio de determinadas circunstancias. Una de esas circunstancias son los cambios sociales que se han venido verificando en los últimos años. Porque no solo hablamos de los cambios en lo que tiene que ver con la cultura delictiva, es decir, la cultura del delito organizado, no solo que ha ido cambiando, sino que lamentablemente se ha ido importando modelos de otros países que antes eran impensables para la cultura uruguaya. Sin embargo, también hay un cambio en general de determinada forma de reaccionar de la sociedad que implica o que nos obliga como institución a ponernos al día en lo que tiene que ver con la seguridad de, por ejemplo, el trabajo en las sedes judiciales. Ustedes recordarán que en el pasado mes de febrero se produjo justamente una situación que marcó un punto de inflexión o cambio en lo que tiene que ver con la seguridad en las sedes judiciales. Un grupo de personas que comenzó protestando por una medida que había tomado la Corte resuelve en determinado momento ingresar al edificio con la clara intención de impedir el normal funcionamiento de un poder del Estado. Esto hace que la Suprema Corte de Justicia se viera obligada a ordenar la desocupación por la fuerza con el uso de la fuerza policial a efectos de poder continuar con la actividad que ya la había programado en el marco de la legítima competencia que le adjudicaba la Constitución y la ley. Este tipo de hechos, este tipo de circunstancias, comienzan a generar la necesidad de pensar en marcos de medidas de seguridad que antes no se habían, o sobre las que antes no se había reflexionado. Entonces, a partir de este momento, por poner un ejemplo, la custodia en el edificio de la Suprema Corte de Justicia cambia en lo que tiene que ver con su naturaleza y ustedes van a observar que a partir de ese momento también se realiza un vallado cada vez que se plantea una manifestación pública frente a la Corte justamente para prevenir y evitar que esa manifestación se desborde y termine ocurriendo lo que pasó en esa ocasión. Entonces, insisto en el concepto, estas cosas van cambiando y se va avanzando en la medida que la propia comunidad va cambiando los modos de expresarse y los modos de conducta de hacer determinadas cosas. Por lo tanto, esto es una cuestión dinámica que hay que irla siguiendo atentamente y hay que hacer lo que en definitiva la Corte y el Ministerio del Interior están haciendo. Mantener un contacto fluido, un diálogo continuo, ir verificando y advirtiendo la existencia de estas nuevas prácticas, de estos cambios, para poder reaccionar en consecuencia y en definitiva hacer tarea preventiva, adelantarse en la posibilidad de que algunas cosas ocurran y prevenirlas antes de que pasen y que haya que lamentarlas. Esa es un poco la idea y la línea directriz sobre la cual justamente vienen trabajando tanto los ministros de la Corte como la Cúpula del Ministerio del Interior. Oxandabarat, gracias por estos minutos, es muy amable. Por favor, ha sido un gusto. Raúl Oxandabarat es el vocero de la Suprema Corte de Justicia.